Buenas noches, damas y caballeros, querido público que todos los domingos de 6 a 7 de la noche se encuentra sintonizando con nosotros este programa, este magnífico medio de comunicación, Neutral FM, y su programa Resumen Semanal. Estamos aquí de nuevo hoy domingo, día primero de mayo, Día Internacional del Trabajo. Vamos a tener hoy un programa especial con dos entrevistados. Vamos a tener al dirigente político de la circunstancia número 2 del Partido de la Liberación Dominicana, PRD, al señor Hugo García, dirigente medio de muchos años en ese partido, y al dirigente comunitario de los Ríos, claro, y también de la circunstancia número 2, a Ramón Luna, cariñosamente apodado William, William Luna. Estos dos dirigentes en breves minutos estarán con nosotros. Hoy tenemos una agenda amplísima de muchos puntos, más sin embargo, lo vamos a comentar en pequeñas cápsulas, pequeñas cápsulas, pequeños comentarios, por ser tantos los puntos. Por ejemplo, hoy es primero de mayo, comenzamos con esta agenda en este programa Resumen Semanal en Neutral FM con el Día Internacional del Trabajo, primero de mayo, que se conmemora 136 años a partir de lo que fue un conflicto, una masacre en Chicago, donde murieron obreros, más de 60 obreros fueron, 115 obreros fueron heridos y más de 40 fueron prácticamente machacados. Entonces, a eso se ha llamado los mártires de Chicago, que fueron obreros que se rebelaron para exigir, reivindicar el derecho a menos horas de trabajo. Dieciséis horas de trabajo prácticamente consecutivas era el tiempo en que los obreros se expresaban en términos de su sacrificio, de su deber como obrero en Chicago, en el mundo entero, y ellos reivindicaban un horario más flexible, donde solamente se trabajara ocho horas. Fueron masacrados y luego en el 89, en 1889, en un congreso internacional, se acordó celebrar todos los años en memoria de esa masacre de Chicago contra los obreros el primero de mayo, como Día Internacional del Trabajo. Entonces, aquí, como todos ustedes saben, en la República Dominicana, la libertad sindical hace tiempo que es una libertad ya costumbre. Todo el primero de mayo salen los obreros, los estudiantes, los profesionales, amas de casa, cremios y sindicatos a apoyar las manifestaciones del primero de mayo. Y salen también, como no, muchos simpatizantes de partidos de ideas liberales con pancarta apoyando esa lucha de los mártires de Chicago, esa lucha internacional y dominicana del primero de mayo. La clase obrera latinoamericana, en este caso la clase obrera dominicana, es muy débil y está muy fragmentada. Y cada año es menos el fervor patriótico, vamos a llamarlo así, reivindicativo, más débil. Sin embargo, hoy se está convocando, ya se convocó esta mañana, una manifestación, una concentración, donde se va a partir del Parque Enriquillo, donde van a estar la FAPRO-UAS, el ADP, profesionales, gremialistas, y prácticamente no van a estar ahí las tradicionales centrales sindicales, pero se va a marchar en memoria de esa fecha histórica y gloriosa del primero de mayo, Día Internacional del Trabajo. Felicidades a todos los obreros y que sigan tomando conciencia de su papel, que reflexionen que este es su día y que la lucha de los obreros siempre será permanente, persistente, en la medida que los grandes problemas nacionales e internacionales sigan vigentes. Que sigan vigentes porque todavía hay grandes desigualdades sociales, pocos salarios, o sea, un salario muy bajito, un porcentaje muy alto de desempleados y los precios de la canasta familiar están muy elevados todavía, y más con estos problemas internacionales que ha ahondado la crisis. Como todos sabemos, esas reivindicaciones se mantienen año tras año y la lucha de los obreros desde ese punto de vista debe ser permanente, porque tienen bajo salario, hay muchos desempleados, y los servicios básicos sociales están muy disminuidos, como la salud, la educación, la vivienda y las necesidades concretas de todos los dominicanos. Pasamos ahora a un segundo punto, que es la visita de un presidente de América Latina, que vino al país el jueves y se fue el viernes, recibido naturalmente por su homólogo, el presidente dominicano, Luis Abinader. Se trata de Iván Duque, colombiano, que llegó el jueves, y ya prácticamente al final su mandato, porque solamente le faltan más o menos como 31 días para terminar, llega a República Dominicana este presidente de Colombia. Entonces, ellos formalizaron varios acuerdos, porque eso se produjo ya entre jueves y viernes. Llegó el jueves a las 11 de la noche y se fue el viernes y el otro día también en la noche. ¿Cuáles fueron esos acuerdos? Trataron, entre ellos naturalmente, y una comitiva de ambos presidentes, trataron el tema de la migración, de la seguridad, la delincuencia. Así también trataron el tema que tiene que ver con el deporte, básicamente el béisbol. Es decir, que estos presidentes se reúnen ya al final del mandato del presidente colombiano, Iván Duque, y el presidente dominicano, que tiene un año y ocho meses. Ojalá que esos acuerdos lleguen a feliz término, sean provechosos, y le sirvan a ambos países para desarrollar su economía, su seguridad y su estado de migración. Otro de los acuerdos que arribaron es la parte formal de la modernidad del Estado. Entonces, el viernes, se iba de nuevo hacia Colombia el presidente Iván Duque. Este presidente ha sido muy criticado, incluso por los derechos humanos, y ha sido objeto de mucha protesta en Colombia, porque se le ha descubierto en sus cuatro años una actitud muy poco solidaria, de muy poca convivencia pacífica con lo que son muchísimos dirigentes de izquierda y otros que han sido, se han descubierto que han sido muy maltratados, donde se le ha violentado completamente los derechos humanos, y está siendo objeto de mucha crítica a nivel internacional. Es decir, que él llega en el momento en que este presidente es muy poco valorado, incluso entre los presidentes más queridos de América. O sea, su valor en cuanto a la estima de los presidentes de América, su labor, tiene un índice muy bajo de popularidad, de cariño por parte del presidente colombiano. ¿Qué otro tema vamos a tratar brevemente hoy? Aparte de otros, que vamos a tratar más luego. Es una hazaña deportiva. Se trata del colombiano, del venezolano, perdón, Miguel Cabrera, un gran toletero, de los mejores peloteros de América Latina. Muy pocos peloteros de América Latina, y de los últimos 20 años que han cruzado el béisbol de la Liga, han tenido averajes y puntuaciones y hazañas tan gloriosas como este jugador Miguel Cabrera venezolano. Llegó a 3.000 días hace apenas una semana, y el año pasado conectó 500 horones de por vida naturalmente, y es apenas el 20 jugador, el vigésimo jugador, un jugador que alcanzando los 3.000 hits y los 500 cuadrangulares, se mantiene con un promedio de 300. Apenas 20 jugadores de toda la historia del béisbol, que terminando su carrera con 3.000 hits, se mantiene bateando sobre los 300. Pero además es el séptimo jugador de todos los tiempos, incluyendo los norteamericanos, que conecta 3.000 hits, el último jugador de todos los tiempos, 500 horones, y mantiene su promedio de sobre 300. Algo, una hazaña increíble. Cosa que solamente aquí lo tienen prácticamente Albert Pujols, Manny Ramírez, y Alex Rodríguez, que han conectado 3.000 hits y más de 500 horones. Entonces, una hazaña muy loable, muy grande, una hazaña histórica en béisbol de grande liga, estos 3.000 hits que alcanzó Miguel Cabrera, la semana pasada, y que unido a los 500 horones, es apenas el séptimo jugador de todos los tiempos. Una reseña curiosa sobre este acontecimiento, es que ningún blanco de Estados Unidos ha podido lograr esa hazaña. Todos han sido afroamericanos, y peloteros negros o latinos, o sea, peloteros negros o latinos, que han logrado esa hazaña de 500 horones y 3.000 hits, como son los casos de Willie Mays, y Han Aaron, que lograron esa hazaña de 3.000 hits y 500 horones en 1970. O sea, en 1970, Willie Mays y Han Aaron lograron esa hazaña. Primero lo logró Han Aaron, y luego Willie Mays. Y solamente, comparable esa hazaña, con los jugadores latinos, como Albert Pujolch, como ya les dije antes, Maní Ramírez y otros. Entonces, ese Miguel Cabrera se convierte en el primer venezolano que logró esa hazaña. El primero. Venezuela ha dado grandes peloteros, muy buenos, como Galarraga, Andrés Galarraga, el Luis Aparicio, y otros jugadores, pero ninguno pudo conectar al mismo tiempo 500 horones y 3.000 hits. Y este es el primero que lo hace de Venezuela, Miguel Cabrera. Felicitaciones al pueblo venezolano, por tan gran hazaña de su ídolo, Miguel Cabrera. Vamos a pasar, prácticamente, a las entrevistas. Esperen en breve instante, después de esta pequeña pausa, a Hugo García, dirigente del PLD, y a William Luna, dirigente comunitario de Los Ríos, que nos van a contestar algunas de las inquietudes que nosotros tenemos, y que son importantes para todo, los habitantes de la seguridad número 2, y otros pueblos que llegan a esta plataforma digital de Neutral FM, y su programa Resumen Semanal. Volvemos en breves minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!